Este libro es parte de la colección de libros del rincón. De la colección Espejo de Ucrania. También explica el libro cómo debemos tratar los diferentes dolores. Explica qué pasa aquí en nuestro cerebro que produce dolor. Todas las personas no les duele igual. O sea, hay para medir el dolor. A algunos les duele más, a otros les duele menos. Se mide el dolor. Aquí lo explica el libro. Espero que les haya gustado esta recomendación del libro. Es muy interesante para todos los alumnos que estudian secundaria. Nos vemos la próxima. Bye.